Y que onda muchachos yo soy Brandepig y estamos en un nuevo gameplay Esta vez es un parkour de Hosen Es un parkour en donde Tu te dan la pistolita esta de mecha Y tienes que ir pasando todo el parkour Pero por ejemplo tiene diferentes dificultades Si tu te metes al team 1 te dan una pistola Team 2 dos pistolas y team 3 tres pistolas Y pues ahí esta la dificultad Yo nada mas voy a usar una pistola para que sea mas dificil Y digan esta cañón este amigo Pero no tengo mucho tiempo entonces no creo que lo complete Lo único que si puedo hacer es ir avanzándole Y si quieren una segunda parte pues ya me lo dejan en los comentarios Y si no pues nada mas se los traigo para que los vayan viendo y así No se quien sea Hosen pero me parece o creo que es amigo de Vegeta Porque yo este video lo vi en su canal Y lo mencionaban así como su amigo o algo así El si se lo paso entonces yo espero que yo también me lo pueda pasar Porque si no a lo mejor no soy tan bueno como Vegeta en los parkours Porque yo no juego tanto tan parkour Pero Pero no soy tan malo tampoco Estoy de veras estoy con mi novia Preséntate O sea dos días después me presenta ¿Sabes que no me acuerdas? ¿Qué me oye yo que estoy pintado? ¿Te acuerdas el meme? Ahorita lo voy a poner ahí para que lo veas ¿Qué puedo jugar? No, estás viendo que está bien difícil ¿Y qué? Mira es que tengo que ir por estos pinballs extraños Extraños No Si está dos o tres cañones Yo creo que si nos va a costar trabajo Vamos a darle caña Saben que yo juego en Xbox Entonces es un poco más este complicado Que si estuviera en PC o algo así Pero La verdad a mi se me hace como jugar con el control A ver Por favor Bien, bien, bien A ver esto como es Bajar Aquí Uy Chingo Es que supongo que tenía que saltar normal Sí Pero bueno Ahorita, ahorita Vamos bien Primero hielitos Luego Vuelo No Me chifo atrás no solo Aguanta, aguanta Mira esa señora Me está marcando ahí ¿Ya ves? Sí Es la del Fortnite Tengo su pedido de parkour Ah mira ahora sí lo vi Ah pero creo que tenía que ir con vuelo Para esta parte Yo también siento Sí porque Uy no, no llego ni el chiste Déjame Me tiro entonces Ay no manches Es que no llego Si no llego ¿Cómo le hago? A ver De nuevo Va de nuez Corre, corre, corre Es que es muy difícil hacer eso ¿Cómo crees? Sí ¿Cómo que? ¿Cómo creo? No estás jugando Pero Pero sí Sí es difícil Estoy bien en la hueva muchachos Porque Grabamos un video de esos De De ASMR Que lo verán Ah no manches No le di Que lo verán Este pronto O si no es que ya lo vieron Pero Pero Hasta me dio sueño No manches Ay Y me dolió hasta la garganta No Obviamente mi canal No es de eso Pero Estuvo Se le ocurrió la idea A mi novia Y está Pues chistoso Además nunca lo había visto Así en modalidad Fortnite Entonces Espero que Les haya gustado A mi me gustó A mi también Me entretuvo a hacer Ahí está Mira ahí está Correle Correle No Lo alcancé a agarrar De puro churro Fue porque Ya te estoy ayudando Ay ¿En qué me estás ayudando? ¿En mirarme o qué? Pues sí Me metes presión Mira el nivel 4 A ver ¿Cuánto tiempo llevamos? Espérame 4 minutos Todavía la hacemos Aquí supongo que será Echarte un 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 ¿Esto cómo será? Pues nada más brincas Yo creo Sí pues nada más brincas No se ve mucha dificultad Sí pues a ver No Oh my god Ese tienes que llegar atrás Ya sé Ya sé Pero ¿Te llego? No No manches No Está bien lejos No se puede No No se puede No No llego Espérate un poco más A ver Es que debe haber otra cosa O no sé Ah Mira esa cosa ¿Qué? Tienes que brincar a él Ah sí 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 Ahora lo entiendo Pues ya ves hasta que te expliqué ¡Santo! Dios ¿Esto qué? Oh my god Te vas a matar Sí supongo Más por ejemplo Ahí voy Ahí voy Créeme que no es tan fácil A ver si llego Híjole Quién sabe cómo es No manches Vamos a intentarlo otra vez Así del tirón Pero ya fue más fácil De cuando brindaste Aquí Ah tengo que caer Creo en esta rampa Ah no En la cama elástica Aquí Uy Aquí Así De antes Y me echó un tiro Yo creo No No me lo pasé Me lo pasé No juegues Te lo juro O sea me pasé de largo Con todo el video No me pasé de largo O sea no lo pasé Sino que me pasé Esto es más difícil Lo que parecía Es fácil Nada más que necesitas Ya sé Ya sé Tengo como el mal del puerco ¿Tú no? Es que comimos hace un rato Una pizzota Muchachos No es por No es por presumirles Pero Estuvo bien rica No es cierto No es cierto Bueno pues si comimos pizza Pero Pero estuvo bien llenadora Y luego yo no soy mucho De comer refresco Bueno de tomar refresco Entonces este Pues se me Se me subió el mal del puerco Y luego con el video Y luego con el video ese Que me dio más hueva Que yo quise Pero estuvo chido Hasta se quedó entretenido Oye Es que me paso bien cañón A ver Sabes Yo creo ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo De espaldas ¿No? Pues sí Ay mírala Mírala Como si fuera tan Sencillo Pues es sencillo Ay tú luego No puedes ni mover la cama Ay Ya Ay no manches Eso ¿Qué? Pues si nunca me haces Eso ¿Sí? No Qué robo Otra Otra Uy santo dios Ahora sí voy con mucho vuelo Ahí está Ahí está Mira Era muy fácil Pero después de que ya ¿Y ahora qué tienes que hacer? Ahora esto Mira ¡Puank! Ah no No Estuvo burro Dime todo burris Aléjate Ay a ver yo Es muy difícil No que si no puedes luego tú mover la cámara Ahorita Ahorita ¿Y ahora por qué no me morí? Oye Tenía una aura amarillenta en mi cuerpo ¿Viste? No Sí mira Ahorita A ver si sale otra vez Ah no Ya no sale Oh my god Es muy difícil A lo mejor si lo hacemos de uno en uno ¿No? ¿No? No sé Yo creo que sí Mira o sea Así pisando Cada ¡Gracias!